Si hoy vine a apoyar a mis compañeros porque ellos somos un grupo y de que me pasó esto ellos todos estuvieron pendientes de lo que salía de las razonas y todo y bueno, nada, ahora ya tengo una tristeza tremenda pero ya no puedo hacer nada, ya el duelo y el levelorio lo hice el lunes cuando me enteré de la noticia lloré, insulté, hice todo lo que tenía que hacer y a partir del martes ya me puse en la cabeza operarme lo antes posible y recuperarme lo antes posible también así que si Dios quiere el miércoles ya está la fecha de la operación y a partir del jueves ya fijar la cabeza y la mente en recuperarme no, sinceramente no esperaba que sea tanto, yo esperaba un meñisco una lesión de meñisco es algo normal, 20 días, 25 días está pero no, te juro que no esperaba que sea cruzado como fue por eso el dolor que tengo y digamos, el dolor y la bronca, ¿no? por cómo se dio todo ya estoy pensando en la operación el miércoles y el jueves ya empezará la rehabilitación y tratar de volver en diciembre si Dios quiere ya poder reincorporarme y estar con mis compañeros que es lo que me hace bien me va a despejar un poco la cabeza y me va a ayudar muchísimo gracias 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 gracias